¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sí te la dejo porque igual tú no la clavas El talento a mí no se me acaba Aunque el tuyo está de bajada Es como el amor existe Pero se apaga Y hoy se apaga porque se apaga Ante el diferente Porque dicen muchas cosas pero no sientes Tienes flow y te adespientes ¿Qué juicio? El juicio está en mis dientes Y te lo digo en la frente Te lo culpo Hermano de la mierda La verdad yo te sepulto Esto es amor al hipo Anulando el lucro Lleno de orde eso te escupo Ay, cállate la boca Tú eres una rata Después de esto a tu jato Te vas a patacalata Que se muere el lucro Puta maldita raza Si estás batallando Panamarca Que quiere plata Payaso Yo a ti y a mí te hago caso Tú eres un mocol huevonazo ¿Cómo me vas a decir Que el juicio está en tus dientes? Por tu poco juicio Ya perdiste la mente Perdiste la mente Pero eso es algo absurdo Lateral la pega de maestro Cuando es alumno Tú también perdiste el curso Porque gastas recursos por dinero Para comprar dinero por recursos Tú no lo entiendes aquí Y te lo digo para que no eres ignorante Sobre el parque No hagas que alucine Porque cuando la actitud me falta La decisión me define La decisión te define Y te recombine Tengo mente en los pulcras Como The Lord Fines Si hermano Yo Fines Son frines Están pellando Son frines Son frines Ah, hermano Séntelo por dentro Mírame a los ojos Hijo, el cuervo lo despierto Tú tienes lentes Y te dejo puerto Eres cuesta, Lorenzo Te abrancamos hoy los cuervos Me he arrancado los cuervos Pero ¿qué me dice este? Si yo juego como un bésil Mano, tú estás crazy Que yo tengo el letra Tienes razón No estoy crazy Me lo quito Yo por Dios Sigo viendo El mismo imbécil Es un beso Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Que me voy a aplicar Que tú eres un en sí Sofines 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 El que aquí derramo Lo clamo Porque para mí Todos son payasos Discúlpenme que yo no haga esas cosas Ni sigan pasos Me gusta batallar con amigos Y jugar tus lazos Jugar solo full lazo Tú eres lateral Este es full beat Yo de paso Yo de paso El full baso Hey hermano Conmigo no hay rechazo Sácas de los lentes Bésil, bésil Yo veo detraso Corto yo tus lazos Y tus brazos Central Ya que conmigo La verdad No te llegas a comparar Este es diferente Eso es verdad No to' la doble banda Él es joya El lateral Se acabó Terminado Finish game Adiós Gracias Señores de ser A ver Oye Las palmas para esta batalla Muchachos Ayúdenos a hacer una Mientras F-15 Se nota que eres comunicador Todos los comunicadores Bueno La cabeza es muy grande Hermano No entra Sí Muy grande Señores jurados Su división A la cuenta De 3 2 1 Wait Fasa lateral Oye Oye Hermano Como que se va La máscara No te vayas Ya se fue Ven Ven Ven